Hola, déjenme ver qué pasó con los demás. Vamos a iniciar. Bueno, chicos, gracias por estar aquí. No creo que haya tenido problemas. Yo no leo así. Buenas tardes, profesor. Hola, hola. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Buenos días, buenos días a todos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Veamos si alguien más se une. Y 33 estudiantes. 34, están entrando más. Vamos a esperar un minutito y ya iniciamos, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un rapidito. Hello, hello. Good morning, teacher. Good morning. Good morning. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Ya vamos a iniciar. Un segundito. Profesor, una consulta con usted quisiera, ¿verdad? Lo que pasa es que usted envió vuelta un link para que le envíen las tareas del proyecto. Ajá. Oiga, profesor, yo sé la que le sabía, le dije que tenía ese problema de que no puede enviarle las tareas por ti. No se me envían, no sé qué pasa. Lo mismo traté con estos deberes del proyecto, igual no se envían. No sé qué hacer, profesor, para enviarle. No puedo enviarle ni una tarea. ¿Y qué error le sale? ¿Qué tipo de error tiene? Error, adjuntar archivo. Intente mazar, detrás de mazar, y así paso. Y a veces hasta para cargarse no se me carga demasiado tiempo. Ay, ay. No puedo, no puedo enviarle. Como le digo, no le he enviado ni una, porque no sé cómo ya enviarle. No sé si me acepte por WhatsApp, porque ya no sé cómo enviarle realmente ya las tareas. Y entonces vamos a intentarlo. Voy a dar un enlace para ver si lo intenta para hacer por el grupo de Facebook, ¿ya? Voy a ingresar a dar un tutorial para estos casos, para que puedan. Por WhatsApp es un poquito difícil. Miren, a mí recientemente ayer se me borró la información WhatsApp porque ya estaba full. Y cuando ya se me borra, me toca borrar algunas cosas. Y es muy vulnerable guardar la información ahí. Y a veces cuando los padres me envían por WhatsApp, no necesariamente ese ratito yo dispongo de tiempo para pasarles notas. O sea, puede pasar que quiero hacerlo en la noche y en la noche por algún motivo se pierde la información. Entonces, van a evitar eso. Entonces, por eso es que no se pide por ese mail. Pero lo que vamos a hacer es vamos a activar un enlace en Facebook para que lo puedan poner ahí. Ya les voy a activar, ya que Facebook es un poquito más liviano. No le pueden hacer lecturas en Facebook. No le pueden enviar las capturas de las deberes en Facebook. Sí, pero hay que hacerlo de manera ordenada. Por eso les digo, voy a enviarles un video de cómo pueden enviarlo, ya. Para que no haya confusión. Porque si no se da instrucción, a veces los padres ven que alguien está publicando ahí y piensan que todos tienen que publicar lo mismo. Algunos se pueden quejar porque no se avisa. Entonces, por eso es mejor hacerlo de manera ordenada. Entonces, voy a de manera general a indicarlo. Y ahí usted procede a subirlo por Facebook, ¿ya? Porque realmente no le pido ni una tarea, ni una tarea enviada. No se preocupe, yo ya entiendo que hay casos así. Pero ya tan pronto le dé solución, usted lo envía, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos a ver el inicio. Hola. Profesor, una pregunta. ¿Qué secta deber es por WhatsApp? Wow. Difícilmente por WhatsApp, porque se pierden esas tareas. Eso indicamos en la reunión de padres de familia que está en Facebook, indicamos todo eso. Pero bueno. Yo también tengo el mismo problema. No puedo subir las tareas por MicroSteam. Entonces, estate atento a la indicación de cómo hacerlo por Facebook. De pronto puede ser una herramienta muy útil. ¿Puedo subir por Facebook o por WhatsApp? Espera las indicaciones, ¿ya? Para no hacerlo de forma desordenada, ¿sí? Cuando ya se den indicaciones generales de que los alumnos que no puedan subir por tal motivo, lo suben por este otro mes, ¿ya? Ya, entonces vamos a iniciar. Buenas tardes, un ratito, por favor. No sé, Malita, quédese para el último y yo le atiendo con mucho gusto, ¿ya? Ya, déjeme, sí. Ok, vamos a iniciar, chicos. Voy a partirles. Voy a desactuarles el micrófono un ratito. Ok, excelente. Muy bien, chicos. Thank you very much for being in this class. Today we are going to study, we continue studying English, English for kids. Ustedes son todavía kids, son niños, ¿no? Vamos a continuar estudiando. Yo estoy revisando, estoy revisando algunos audios, algunos videos que ustedes me enviaron de los trabajos que están haciendo. Excelente, me parece muy bien. Recuerde que se evalúa en lo que es fluidez y pronunciación, ¿no? En este caso, porque en eso nos hemos enfocado la clase anterior. Les enseñé cómo poner atención a la puntuación y a la pronunciación y la fluidez, ¿no? Para poder tener una fluidez correcta y una pronunciación correcta, hay que hacer las actividades y poner atención a las videoclases que yo les grabo, especialmente a los padres de familia que no pueden por algún motivo, ¿sí? Y, verán, el aprendizaje del idioma inglés, y esto lo hablo de manera general, ¿sí? Ya no se da como anteriormente, como anteriormente nosotros tenemos acostumbrado, como usted o como yo fuimos educados, ¿no? Si los métodos anteriores hubieran dado resultado, tanto usted como yo, a Edam, saliendo del colegio, hubiéramos salido hablando inglés. Entonces, es por eso que no nos podemos anclar a un método que ya es pasado. Porque a veces, ¿por qué les comento esto? Porque a veces los padres de familia esperan recibir una clase muy parecida a lo que ellos recibieron en la escuela o colegio. Algunas cosas pueden coincidir, pero no todas. Si usted ve algo diferente, es porque hay una diferencia, y obviamente, ¿no? Valga la redundancia, y es porque se está actuando de manera diferente con el objetivo de mejorar, de mejorar la asimilación de los estudiantes. No es con el objetivo de perjudicarles ni de hacerles sacar la mala nota. Ahora, en lo que es las prácticas de pronunciación, note que el profesor les manda el audio primero, ¿sí? Para que ustedes practiquen. Incluso se les mandó indicaciones de cómo hacerlo. Paso uno, paso dos, paso tres. Entonces, si usted lo hace como el profesor lo indica, la pronunciación va a tener un 98% de exactitud sobre 100, ¿no? Quiere decir que puede haber un 2% por ahí, por no decirle 100. Pero si no lo hace de esa manera, va a haber problemas, ¿sí? De pronto lo trató de hacer igual, pero no, por ahí, una indicación que el profesor le dio, no la hizo. Ahora, es muy importante esto, porque la asimilación del idioma se da, uno, por un lado, entra el idioma, ¿no? Para que más adelante, o muy cercano, el idioma salga, ¿no es cierto? O sea, para que pueda tener el estudiante sacar idioma, sacar el lenguaje, el inglés, tiene que primero entrar, ¿sí? Y es por eso que el profesor les manda esta actividad de entrada, ¿no? Donde el estudiante tiene que escuchar primeramente, repetir. Cuando está repitiendo mientras escucha, sigue en la técnica de, en la actividad de entrada, ¿no? Entonces, esa es la manera correcta de cómo se debe hacer. Y ya en videos anteriores yo se los, yo se los expliqué. Si no han recibido todavía, busquen en el curso, en el canal de YouTube, cómo aprender inglés o cómo aprender a escuchar inglés. Por ahí yo hice un video el año pasado y que se explique un poquito más detalle, ¿sí? Y cuando el profesor baja nota por una calificación, por favor, no me pida que le, que no le, que le, que le ponga 10 cuando el estudiante se ha equivocado en cierta, en cierta materia. Perdón, en ciertas pronunciaciones. No voy a hacer eso, no voy a hacer eso por muchos motivos. Y yo se lo voy a demostrar en este momento uno de los motivos. A los estudiantes, a los padres de familia que me están viendo, yo les voy a compartir en este momento. Vamos a ver, déjenme ver que aquí en Teams, como es que se compartía, ya vamos a hacerlo en Word, ¿ya? Voy a abrir un documento de Word antes de continuar. Y es muy importante, a mí me gusta hacer también paréntesis en las tutorías porque hay cosas importantes que los estudiantes y los padres de familia también necesitan saber, ¿no? ¿Por qué? No, porque muchas de las cosas no sabemos el por qué. ¿Sí? Entonces, es importante explicar. Yo quiero que en este momento, si usted está con su mamito o su papá, ¿sí? Y póngalo al ladito y vea lo que yo le voy a compartir en este momento. Me acordé de esta palabra porque, como ejemplo, para que, ¿por qué yo no le puedo poner 10 en todo lo que usted hace? Por más esfuerzo que usted haga, ¿no? Miren, le voy a poner una palabra que muchos la conocen, los papás y los mamás. En este momento quiero que me, voy a activar el audio para ver si, de algunos estudiantes, para ver si me logran escuchar. Héctor, te voy a activar el audio para ver si pueden ver la pantalla que estoy viendo. Héctor, ¿me escuchas? Sí. Hola, Héctor. Activa el audio, por favor. No sé. Sí, ya, perfecto. ¿Estás viendo el word ahí? Sí. Ya, perfecto. Ya, miren, entonces yo les voy a poner una palabra aquí. Y yo quiero que usted no me la diga todavía. Héctor, tú tampoco, porque tienes que activar mi trófono. No. Ahí solitos, entre usted y su papá, dígame cómo usted pronuncia esto. Discútalo con su papá. Ya le voy a dar unos 10 segundos. ¿Cómo se pronuncia esa palabra? Sí. 10 segundos, discútalo con su mamá. No me diga todavía, ¿ya? Discútalo con su mamá, su papá, que está ahí. Y quiero que me diga cómo usted pronuncia eso, esa palabrita. Y luego yo voy a activar por ahí a algunos, ¿sí? Puede ser que algunos me la digan bien, otros me la digan mal. Pero yo sé que la mayoría me las va a decir mal. Y ya le voy a explicar por qué. Aunque incluso yo ya he dado este ejemplo anteriormente. Bueno. A ver, Héctor, ¿cómo tú le pronuncias? Héctor. Presente. Ya, ¿cómo le pronunciarías esa palabrita? Pencil. Ya, muy bien. Voy a activar otro. A ver, uno más, ¿ya? Yo sé que en su puesto también usted puede interactuar, ¿no? Basilio. A Basilio te voy a activar el micrófono. ¿Cómo tú pronunciarías esto? Lo pronunciaría Pansol. Con la O, Pansol. Ok, muy bien. Ahora, miren, la mayoría, yo sé que la mayoría que me está escuchando, son como treinta y pico estudiantes, la van a pronunciar igual como la dijo Héctor. Pencil. 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 ¿Ya? ¿Por qué pasa esto? Porque incluso a mí, cuando yo era, y yo era estudiante de la edad de ustedes, también me enseñaron que era Pencil. Pencil. Y no es Pencil. Ahora, yo no quiero que me haga caso a mí. Yo le voy a hacer, le voy a compartir el diccionario para que de pronto no me crea a mí. Entonces, le voy a compartir con sonido. ¿Ya? Dame un minutito. Déjeme abrir el diccionario por aquí. ¿Ya? Ya estoy abriendo el diccionario. Ahora sí les comparto con sonido. Voy a escribir aquí la palabrita ESO para ver qué sonido, cómo se pronuncia realmente. Yo no lo voy a pronunciar. Voy a dejar ahí. Bueno, nos hemos enfocado en ambas pronunciaciones. En este caso, tiene igual en Estados Unidos, en Inglaterra. Escucha, por favor. Pencil. 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 ¿Alcanzas a escuchar, Héctor? Sí, profesor. Pencil. Entonces, por ahí un niño dijo, yo la pronunciaría pencil con O. Bueno, él se acercó un poquito más que Héctor. ¿Sí? Pero si aún así, si nos podemos revisar en la fonética, la O no aparece aquí por ningún lado. Y este simbolito que está aquí, es un, este se llama, pronunciación chual, le decimos el chual. ¿Sí? Entonces, esto es una, una cosa, es como una E bien corta. Pencil. Como que quiere pronunciar la E. Pencil. 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 Parece que suena a O, pero no es O. Pero tampoco es pencil, como usted se pudo haber dado cuenta. Entonces, ¿por qué algunos, algunos estudiantes o algunos padres de familia me dijeron pencil? Yo sé que algunos me dijeron pencil. ¿Por qué? Porque así se lo enseñaron en la escuela. Entonces, si nadie les corrigió, si yo les corrijo, entonces usted se va a quedar con esa pronunciación por el resto de su vida. ¿Por qué? Porque no hubo nadie quien le corrija. Entonces, es por eso la importancia de corrección en el idioma. Ahora, si a usted le preocupa, si a usted le preocupa la nota, cuando yo sé que hay padres de familia que quieren tener todo, yo lo entiendo, yo lo entiendo, ¿sí? Bueno, vuélvalo a hacer, vuélvalo a hacer el video, debajo de donde sale el video, sale una parte comentar, donde está el video suyo, ¿no? Y debajo vuelva a publicar otro video nuevo. Es decir, profesor, aquí está mi nuevo video con la pronunciación corregida. Y yo le pongo 10, si es que usted lo hace bien, correctamente, después de la nota que le puse. Si le puse 7, le puse 7.5. Y ahí sí le pongo 10. Pero le pongo 10 porque lo hizo correctamente. Más no porque, por querer agradarle o porque de pronto vi que el estudiante sí cumplió. No, el estudiante tiene que cumplir. Pero tiene que cumplir bien, correctamente. Y hay que corregir desde temprana edad para que ellos no tengan ese problema más a futuro. Por eso es que el aprendizaje del idioma inglés no se ha hecho correctamente. Porque palabras como pencil, como normalmente pensamos que se pronuncia, nunca nadie nos corregió. Entonces, este es un tema muy largo de hablar, pero solo se los quería compartir en este momento antes de comenzar. Entonces, vamos a continuar con lo nuestro. Sí, tenemos aquí, déjeme cerrar esto que tengo por aquí. Esto que tengo por acá. Sí. Voy a abrir en este momento el proyecto humanístico. mientras se está abriendo les recuerdo que ustedes tienen actividades que yo les había dicho que creen un proyecto, un hábito, ¿no? Del vocabulario, ¿se acuerdan? Yo sé que algunos de pronto se olvidaron, pero mi mensaje está recordatorio siempre, ¿no? En cada página que vamos avanzando va a haber esa lista de palabras que yo en un video anterior les expliqué cómo usted trabajara en ese hábito. Si no lo ha hecho, por favor, busque el video, ¿sí? y consulte, averigua qué me refiero con el hábito, ¿no? Y son, me refiero a estas palabritas que están aquí, que mientras vamos avanzando van apareciendo estas palabritas que están aquí. Héctor, ¿sí me ves la pantalla del proyecto? Sí, profe. Ya, perfecto. Mira, yo les dije que se haga una listita en la mitad del cuaderno, aparte, donde ustedes sean, donde solo vayan la palabrita y la definición, ¿no es cierto? Incluso creo que la traducción de la palabra en paréntesis, si mal no recuerdo, ¿no? Porque depende del nivel hay diferentes indicaciones. Así que le sugiero revisar esa clase donde yo expliqué y vaya usted creando ese hábito de, por lo menos aquí lo estamos haciendo, el hábito de leer, ¿sí? De conocer la traducción de esa palabra y escribir y leer en inglés. Ya más adelante le voy a hacer practicar la pronunciación. Pero si usted no crea hábitos en el idioma inglés no va a poder aprender el idioma inglés, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Hay puntos, como yo les dije, acuérdense, al inicio de clase, hay actividades que no vamos a poder hacer por obvio motivo, ¿sí? No es porque no nos alcance el tiempo, sino porque las destrezas, el currículo, nos permite poder saltar esos temas que ya hemos visto. Son temas anteriores, ¿no? Hoy, hoy voy a empezar with the reading exercise. This is a reading exercise. You can have, here we have two students, a boy and a girl. Usted ya tiene que poder identificar esto en inglés, ¿no? a boy and a girl. ¿Se acuerda que en una clase yo les dije, this is a picture, I can see a boy, I can see a boy and I can see a girl. The girl is reading, the boy is reading too. Okay, this is the description in English. Okay, reading exercise. ¿Qué vamos a ver hoy día? Exercise number one, review the simple present tense. Oh, otra vez el simple present tense. ¿Sí se acuerda que en la semana de nivelación vimos el simple present tense? Pero lo vimos con el verbo to be, ¿se acuerda? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. ¿Sí se acuerdan, no es cierto? Bueno, entonces, hoy vamos a continuar con el present simple tense. Present simple tense significa el tiempo presente simple, ¿sí? Pero lo vamos a ver con otros verbos, ya no el verbo to be, sino los vamos a ver con otros verbos, ¿sí? Y para eso yo quiero que saque el cuadernito, te vas a sacar el cuadernito. Voy a borrar este ejemplo que hice aquí. Voy a hacer Monday. No, no estamos con Monday, yo me quedo grabado con el Monday. Ay, today is Thursday. Una vez pasada me equivoqué, estaba poniendo June en Twitter. 15 de June, 2021. Topic. Simple present tense. Voy a hacer un poquito más grande, yo sé que de pronto no pueden ver, ahí está. Ese es el tema, simple present tense. Cópiale por favor rapidito. Clás, Héctor, ¿qué clase toca? Clás number? Cuatro. ¿Cuatro? Estoy dudando, tantas clases. Está en el proyecto humanístico. Clás número seis, claro, cuatro no es. Muy bien, clase número seis, proyecto humanístico, pero bueno, ya voy a revisar. Copian hasta mientras, por favor. A ver, déjeme confirmar por acá. Por acá tengo las clases de ustedes. Y vamos a ver. Por aquí. Clase cinco, clase seis es la ola. Muy bien, muy bien. Excelente. Clás number six, simple present tense. Cópiale rapidito, por favor, Héctor, me avisas cuando termines. Ah, sí, 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 Gracias. Entonces, lo más importante para entender, chicos y padres de familia que me están viendo y le ayuden a entender a su hijo, en inglés lo más importante es saber, más que estructura, saber cuándo uso esto. O sea, ¿en qué momento uso? ¿En qué momento? ¿En qué momento voy a usar? Si lo voy a usar cuando voy a viajar, si lo voy a usar cuando me voy a un restaurante, si lo voy a usar cuando voy a dar compras, si lo voy a usar cuando voy, no sé, cuando estoy conversando con mi mamá o cuando estoy exponiendo. ¿Cuándo uso el simple present tense? Entonces, yo lo voy a poner aquí con una simple palabrita, when. ¿Sí? Para que no se haga muy difícil. When. ¿Qué significa when? ¿Cuándo? Ya se sabe por qué pongo when ahí, ¿cierto? When. ¿Sí? Entonces, yo voy a responder esta pregunta. ¿Cuándo uso el present simple tense? Bueno, nos vamos a enfocar nosotros en, déjenme ver el texto si está usando otra, otra, porque hay algunos, ahí hay, daily routines, daily routines, daily routines, ¿sí? Hay algunas otras, algunas, algunas, otras cosas cuando lo uso, el present simple tense, pero nosotros nos vamos a enfocar en esto, que es, daily routines, ¿qué son los daily routines? Daily routines, daily de diario y routines de rutina, ¿sí? ¿Y qué son las rutinas? Bueno, de pronto, a un estudiante también se le puede hacer difícil entender que es una rutina, pero yo quiero que le explique a usted, casa, bueno, una rutina, ¿qué es? Póngase a hacer un ejemplo con lo que usted hace. ¿Qué hace usted todas las mañanas? Me levanto, desayuno, ¿sí? Me lavo los dientes, me voy a, me voy a, me voy a, me voy a la ducha, recibo clases, me voy al parque a jugar, yendo la cama, entonces, bueno, lo hice un poquito interesante, pero, esos son routines, daily routines, ¿sí? Cuando usted expresa una rutina, ¿por qué? Porque lo hace diario, por eso se llama routines, porque lo hace diario. Entonces, ese tipo de, 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 de contexto es el que vamos a usar el present, simple present tense, para expresar daily routines, ¿ok? Entonces, usted en la cabecita ya sabe cuáles son los daily routines. Aquí lo único que le toca, nomás, es enfocar el inglés con los daily routines, con los que usted ya tiene en la cabecita, y ya se le hace más. Ahora, no voy a poner what. ¿Qué uso? Y ahora, ¿qué pasa con el daily routines? ¿Qué uso? ¿Qué uso con el daily routines? ¿Sí? Vamos a ponerlo acá, de esta manera, what. ¿Qué uso con el daily routines? ¿Qué uso con el daily routines? Obviamente, uso el simple, simple present tense. Simple present tense. Y también utilizo, ¿qué más? Vamos a ya darle un nombre a este tipo. Otros verbos, aquí sí le vamos a llamar, porque nosotros ya estudiamos el verbo to be, pero vamos a llamarle other verbs. ¿Qué significa other verbs? Otros verbos. Otros verbos que no sean el verbo to be, ¿ok? Ahora, en inglés, en inglés es muy fácil, muy fácil. En inglés es muy fácil. En español es difícil. ¿Por qué el español es difícil? ¿Por qué? Porque en español, si usted se puede, se puede ver cada tiempo del verbo en cada persona, cambia. ¿Sí? Cambia. Por ejemplo, si usted conjuga el verbo comer. Yo como, tú comes, él come, ella come, nosotros comemos, ellos comen. Si usted se da cuenta, el verbo para cada persona cambia. De tres a cuatro, hasta cinco veces, dependiendo del verbo. ¿Sí? English is easy. ¿Por qué English is easy? Entonces, yo le pongo aquí lo que le estoy diciendo. English language is easy. Eso quiero que ustedes pongan en la mente. English language is easy. Is easy. Is easy. ¿Qué significa easy? Muchos ya saben qué significa easy. 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 Voy a ponerlo con azul. ¿Ya? Spanish language is... English language is easy. El español es difícil. Ya sé por qué se lo dije que era difícil, ¿no? Ahora, ¿por qué es... Why is easy? Why is easy English language? Porque el verbo en inglés no cambia tan feo como cambia en español. Por ejemplo, yo voy a coger un verbo muy común, que yo sé que usted lo conoce. Por ejemplo, el verbo go. Vamos a poner un verbo aquí, una lista de verbos. Verbo go. ¿Sí? Todos saben qué es go, ¿no es cierto? A ver, voy a activar el micrófono a ver qué me dicen. ¿Qué entienden por este verbo que está aquí? Go. Yo sé que la mayoría ya lo entiende. Hasta en los juegos está. A ver, voy a activarles el micrófono a todos a ver qué me dicen go. ¿Qué significa go? Ir, ir, ir. Ir, ir. Es caminar. Ir, 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 ir. Muy bien, muy bien. Y la mayoría me contestó, muy bien. Entonces, mire, cuando yo conjugo el verbo, nosotros ya aprendemos los personal pronouns. ¿Se acuerdan los personal pronouns? I, you, he, she, we, you, they. Entonces, voy a recordarlos un poquito aquí los personal pronouns. Porque esos sí los voy a usar nuevamente. Que son I, you, he, she, it, we. Existe el you de ustedes. ¿Sí? And they. ¿Ok? Miren. Esos son los personal pronouns que también vivimos en la clase de nivelación. ¿Sí? Entonces, estas cositas no. No tienen que decir teacher, es que yo no sé inglés. No. Se está aprendiendo inglés. Por eso está aquí. Yo voy a conjugar el verbo go. El verbo go. Con estos personal pronouns. Y usted se va a dar cuenta que el verbo no cambia tanto como lo cambia en español. Por ejemplo. I go. You go. It goes. It goes. It goes. We go. You go. They go. Estoy conjugando el verbo go con todos los personal pronouns. Observe. Ya se dio cuenta de dónde cambia, ¿no es cierto? Entonces, miren. Le voy a remarcar. En inglés, el verbo, cuando estoy estudiando present simple, especialmente cuando, bueno, rutinas hemos elegido, daily routines, el verbo va a cambiar solo donde. Perdón. Solo cuando uso she, he, it. ¿Sí? ¿Está claro? He, she, perdón. She, he, it. Ahí el verbo va a cambiar. ¿Ok? ¿Ok? Puede ser que de pronto usted no encuentre el she necesariamente. Sí, se lo voy a poner aquí de otra forma. Puede ser que usted en una lectura, en una oración, en vez de she, no encuentre she, sino encuentre Susana. Pero Susana, usted sabe que es she, ¿no es cierto? Yo no le voy a decir qué significa she, usted ya sabe. She. Entonces, puede ser que she goes. Sí, va a goes. ¿Por qué? Porque Susana, el she reemplaza al nombre que es Susana, ¿no? Puede ser que en otra diga Peter. Peter goes. ¿Por qué? Porque Peter es con he. ¿Y por qué decía que decía my dog, my dog, mi perro, ¿no? My dog goes. ¿Por qué? Porque my dog, cuando hablo de animales, en singular, va con el personal pronoun it. ¿Cierto? Entonces, usted en su cuadernito lo pone ahí bien bonito, para que recuerde la clase de hoy, ¿no? Yo le voy a poner una flechita para que se acuerde que esto va así, ¿no? ¿No? Ok. O sea, puede ser que en el sujeto esté, en vez de she esté el nombre o se refiere a una cosa, por ejemplo, y no va a it. Entonces, usted ya va a saber por qué es que está el verbo goes, porque se refiere a estos personal pronouns. ¿Ok? Pero en el resto de pronouns, el verbo va a ser go, 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 go. Y lo mismo va a pasar con el verbo eat, con el verbo play, con el verbo run, con el verbo cook, y todos los verbos que usted ya conoce. Esto ya tiene que haberlo copiado mientras me ponía atención. Voy a hacer una captura de pantalla con todo, para que no se vaya a quedar sin esto, ¿no? Que es muy importante. Vamos a compartirlo en el grupo. Vamos a compartirlo en el grupo. Vamos a compartirlo en el grupo. Voy a activar el micrófono. ¿Me entendieron o no me entendieron? A ver, quiero que me digan un yes. A ver, todos quiero que me digan un yes. Si me entendieron o no me entendieron las clases. A ver, vamos a hacer silencio escuchar. el compañero que quiere hacer una pregunta. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Pregunta yo también. Profe, ¿qué es? Profesor, una... Profe, profe. Diga. Profesor, yo habría número ocho. Dígame, dígame, te escucho. Profesor, una pregunta. ¿A qué hora terminaba la clase? A la una. A la una. La voy a deshabilitar. Profe. ¿Qué? Porque hay que aprovechar el tiempo y ir preguntando, ¿no? Porque a veces me hacen preguntas como, tíche, copio esto. Usted sabe que yo no necesito decirle que copie, porque usted sabe que tienen que copiar, ¿no? Entonces, vamos a deshacer esas preguntas a un ladito, ¿ya? Y, bueno, entonces, eso es lo que es el Present Simple. Recuerde, Simple Present Tense, ¿cuándo lo usamos? Cuando expresamos Daily Routines. ¿Con qué? Con otros verbos, con other verbs. Como, por ejemplo, Go, eat, play, run, cook. Vamos a ver más, ¿sí? ¿Y qué usamos ahí? Los Personal Pronouns también. ¿Qué pasa en el Present Simple? ¿Cuál es lo novedoso? ¿Qué? El verbo cambia. ¿Dónde cambia? En she, en he, en it. ¿Sí? Entonces, eso. Ahora vamos a regresar acá. Aquí tenemos el Present Simple, en el Reading. ¿Me confirma Héctor si? Ah, no, creo que ahorita se deshabilite a todos. Déjame activarle a otro. Valentina, te voy a activar el micrófono, Valentina. ¿Me confirma si estás viendo aquí el PDF? Sí, profesor. Ya, perfecto. Entonces, miren, aquí tenemos el Present Simple Tense. Y aquí el libro lo separa en dos grupos, ¿no? I, you, we, they. Miren, ¿por qué lo separa en dos grupos? Usted ya sabe por qué, ¿no es cierto? Porque yo le dije que el he, el she, el it, algo pasa en el verbo. Algo pasa. Un cambio va a haber, ¿sí? Y miren lo que pasa aquí. Los mismos verbos que están aquí, están acá, pero con el cambio. Por ejemplo, it, está acá con it. Sleep, sleeps. Write, writes. Go, goes. ¿Se ve? ¿Qué quiere decir aquí? Que a esto es, cuando yo hablo, cuando me refiero a I, you, we, they, no necesito agregar la S o la ES. Pero cuando sí va a haber cambio, cuando uso he, she, he, como lo que ven aquí. Eats, sleeps, writes, goes. Incluso la pronunciación es la diferencia. Miren. Eat, eats. Practica ahí en su puesto. Eat, eats. Sleep, sleeps. Write, writes. Go, goes. ¿Qué quiere decir? Y aquí abajito hay una pequeña explicación. Dice, we use the simple present tense to talk about routines. Aquí es lo que le está diciendo cuando usted utiliza. En una oración le está diciendo cuando utiliza el simple present tense. ¿Cuándo lo utiliza? To talk about routines. ¿Usted quiere hacer un talk about routines? Usamos el simple present tense. So, en inglés es necesario es necesario estructura. O sea, ¿por qué es necesario estructura? Porque en inglés no es solo traducir lo que yo digo en español o voy a traducir y lo digo en inglés. No. Para yo poder escribir en inglés una oración en inglés o cualquier trabajo que usted quiera en inglés, tiene que decir primero, a ver, ¿qué voy a exponer? Voy a exponer, ah, me mandaron a exponer de las rutinas diarias. Entonces, son los daily routines. Entonces, los daily routines, ahí uso el present simple tense. Entonces, me voy a mis apuntes, al cuadernito de inglés y todo. Mira, el present simple es, eso es lo que me dice el profesor. Debe tener esta característica en las oraciones que voy a leer. ¿Ok? Estamos ahí, ¿no es cierto? Ya. Entonces, bueno, aquí vamos a ver una lectura que dice Read about Robinson's Family Routing. Vamos a hacer una pequeña lectura acerca de la familia Robinson, la rutina de la familia Robinson. ¿Y qué me pide hacer el ejercicio? Dice, circo, all the verbs in the present simple tense that you find. ¿Qué? Tiene que poner, ¿qué? Poner un circo. ¿Qué significa circo? ¿Se acuerda? Yo sé que a muchos lo confunden con un círculo, pero este está como verbo porque este es una instrucción, ¿no? ¿Se acuerda que yo le dije ya que todas estas cosas que están aquí son instrucciones? Este es un verbo, este es otro verbo. Encierre un círculo todos los verbos que están en el presente simple tense. O sea, verbos como estos. Entonces, yo voy a leer, observo la imagen, we have a picture, we have, puede ser que aquí sea un verbo como, como, a ver, tender la cama. Acuérdense un poquito, ¿cómo se dice tender la cama en inglés? No me acuerdo, lo consulto. Bueno, más adelante les digo. Bueno, no sé cómo se dice lavar los platos, lo consulto. ¿Aquí qué está haciendo? Parece que está posando, a menos una foto. Y aquí, cogiendo la basura. Entonces, rapidito puedo ir yo a consultar en internet cómo se dice esto en inglés. Sí, es de una manera de acelerar el aprendizaje. ¿Ok? Entonces, yo voy a leer esto, observe. Quiero que escuche con mucha atención. Dice, mi familia y finalmente, we take the bus to school. Voy a repetir nuevamente. Dice, mi familia y finalmente, we take the bus to school. Entonces, ¿qué es lo que me pide hacer en el ejercicio? Me dice, circle of the verse. Vamos a cerrar un círculo todos los verbos que están en present simple tense. ¿Ya? Y tiene relación, obviamente, con las imágenes porque está describiendo la rutina. A ver, yo quiero que en dos minutos usted le lea rapidito este ejercicio y lo encierra en un círculo. Si no lo encierra en un círculo, lo anote en un papelito o un cuaderno cuáles son los verbos, los verbs que usted ve ahí en ese párrafo. ¿Ok? Le doy dos minutos. Encierra un círculo o anote solo los verbos. Verbes. Verbes. Dos minutos contados les voy a dar. Cuando ya, los que tienen WhatsApp y me pueden escribir el verbo que usted ubicó, escríbalo en el grupo. para ver si usted ya ubicó los verbos. voy a mandar la lectura de pronto por acá al grupo también, puede ser que algunos no tengan vayan subrayando los verbos al whatsapp por lo menos uno quiero que me diga, a ver bueno ya, ahí les dejo otra vez gracias no, tienen que leer y escribir los verbos los verbos, lo que hemos aprendido el día de hoy, en ese párrafo que está ahí hay verbos quiero que me diga, ¿cuál identifica usted? si no lo puede escribir en whatsapp por lo menos téngalo ahí a la mano para que luego que yo dé la respuesta usted pueda ver si se si se ha acertado o no verbos en el párrafo así es, los verbos que están en el párrafo voy a hacerlo un poquito más grande de pronto las imágenes ya se las mandé a whatsapp ahí voy a hacerlo un poquito más grande para que puedan ver ahí muy bien por ahí veo un estudiante me dijo muy bien no lo voy a decir todavía si no me escuchan muy bien por ahí ya veo un estudiante que me identificó en cambio se acaba el minuto voy a activar ya voy a activar un estudiante a ver si me dice ya vamos a ver voy a activarle a ya por acá que dice aquí Darla Juliette Cortés a ver Juliette vamos a ver si si tú me dices uno ya un verbo que tú hayas identificado a ver Juliette ¿se escucha? Juliette activa el micrófono Juliette Cortés bueno vamos a darle paso a otro Anguizaca 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 Juliette si me escuchas si profesor a ver Anguizaca Anguizaca ya ¿cuál es un verbo que tú encontraste? a ver de lo que está ahí del párrafo hola si me escuchas si profesor ya indícame que verbo encontraste ¿qué es aquí? everything no everything no es verbo vamos a darle paso a otro gracias por participar no te preocupes con mucha atención ya Merchan te voy a activar el micrófono perdón, repite presente ya ¿cuál es el verbo que ubicaste aquí? loves muy bien loves es one verb entonces lo resalto de esa manera voy a darle paso a otro estudiante muy bien vamos a darle a Basilio Elisa Basilio Elisa activa el micrófono por favor otro verbo ¿qué hayas identificado? ghost ghost muy bien aquí hay un ghost excelente gracias cierra el micrófono gracias vamos a verle por acá a Rivera Ingrid Rivera Ingrid activa el micrófono Ingrid Aves 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 parece que te entendí No, dice Aves Aves ¿Esta de aquí? Sí muy bien bueno, este sí, en verdad vamos a ver la instrucción este es un verbo sí, es un verbo profesor, yo pero no está en simple present pero vamos a subrayarlo ahí porque es verbo, ¿ya? no está en simple present pero es verbo también a ver, vamos a escuchar alguien más yo, profe ¿tu nombre? Valentina a ver Valentina te escucho ¿cuál es otro verbo? May May vamos a ver este de aquí May muy bien vamos a activar el micrófono a alguien más por acá estamos con Naili Solano Naili Solano te voy a activar el micrófono Naili Klin, profesor Klin muy si Klin es verbo ya, pero mucha, mucha atención en este caso no está siendo la función de verbo está siendo la función de adjetivo ¿por qué? porque Klin trabaja como verbo y como adjetivo ¿sí? pero lo vamos a subrayar también pero ya les estoy explicando por qué ¿ya? aquí está trabajando como limpio más no como limpiar ¿sí? pero bueno está bien está bien lo identificaste como verbo muy bien vamos a ver activar a alguien más por acá vamos a ver quién más quiere Gislaine Moreno vamos a activarle a Gislaine ¿otro verbo que hayas identificado aquí? Washes Washes por aquí está muy bien gracias Gislaine ¿ya ves? muy bien excelente vamos a ver alguien más por acá Chokyo Yamilet Chokyo Yamilet activa el micrófono Take Take muy bien por aquí por aquí de hecho el verbo es takes out ¿sí? todo esto es un verbo hay a veces que son verbos compuestos ¿sí? takes out muy bien y vamos a por acá tengo otro estudiante a ver vamos a ver quién más participa Ochoa Jonathan Ochoa activa el micrófono hola 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 Ochoa repite word ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? por aquí por aquí por aquí por aquí ah sí bueno sí también es un verbo sí muy bien excelente ¿sí? quién más vamos a ver vamos a elegir otro más ya a ver aquí tenemos a Murriagui no es Murriagui Murriagui Tiago Tiago tira el micrófono Tiago sí 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 profesor ¿cuál es otro verbo que viste aquí? a ver eh a ver eh break break and fight break and fight no break and fight no es verbo break and fight es sustantivo ¿sí? no es una acción recuerda que estamos viendo solo lo que son acción ¿sí? vamos a buscar otro déjame ver otro estudiante eh búscale otro mientras que elijo otro estudiante que no haya participado Castillo Michael a ver Castillo Castillo detectivo si me escuchas Castillo Michael Mike sí profe a ver otro verbo que tú veas ahí otro verbo que es aquí finai a ver ¿dónde está ese verbo? ¿este de aquí? sí no no es verbo no vamos a intentar con otro estudiante uy se me fue por acá vamos con el último ya voy a activarle a Pizarro Warner a ver Pizarro Warner activa tu micrófono ¿cuál es otro verbo que está aquí? ¿cuál es otro verbo? ¿quién no? ¿quién no? no me voy aquí ya miren entonces usted debió haber encontrado verbos como A ¿por qué es importante? ¿se acuerdan que yo anteriormente le dije padres, familias y estudiantes que antes de hacer una lectura primero debo ver las imágenes ¿se acuerdan? ¿no es cierto? que yo tenía que ver el tema las imágenes incluso saber consultar lo que significa cada una de las imágenes en inglés y eso si usted hubiera buscado esto ¿cómo se dice botar la basura? ¿cómo se dice lavar los platos? ¿tender la cama? entonces al momento de leer usted ya se le ha sido incluso más fácil de identificar el verbo ¿sí? bueno eso es como un recordatorio de los tips de cómo aprender ¿no? entonces tenemos aquí set de poner la mesa ¿sí? tenemos otro verbo también por aquí que es take que es de coger el bus y el último que es eat ¿ok? de ahí los demás han aceptado los chicos muy bien ¿ok? excelente este es el ejercicio de present simple ¿sí? ahora ¿qué es lo que usted va a hacer? ponga mucha atención va a copiar la clase del día de hoy ¿no es cierto? ¿sí? y va a hacer una lectoescritura de esta pequeña ejercicio resaltando así mismo con un color los verbos ¿ya? pone las imágenes y resalta los verbos y aquí en el librito puede pegar esto o lo puede copiar igual como está en el cuaderno como usted desea va a hacer oraciones usted mire aquí dice write about families routing using the verbs o sea aquí eran los routings de Robinson de la familia Robinson aquí va a ser su routing entonces ¿qué va a poner aquí? aquí le doy un ejemplo mire my sister perdón my dad utiliza este verbo work pero como my dad es tercera persona ¿no es cierto? entonces por eso el verbo cambia works late y le completa algo ahí mi papá trabaja tarde y aquí usted va a usar my mother my brother my father my dog y completa la oración ¿sí? yo ya le hice ver un ejemplo ¿sí? como que es el que está aquí ¿no? el subject pronoun yo les dije en la casa hace poco que no siempre va a encontrar he, she, it pero aquí dice my dad pero ¿qué es my dad? mi papá y eso es he ¿no es cierto? por eso el verbo cambia entonces usted hace una oración con cada uno de estos verbos ¿sí? complemento a esto le voy a mandar también una actividad muy parecida a esta donde usted va a tener que leer y e identificar los verbos de rutina que encuentra ahí ¿ok? por el momento puede adelantarse hasta que le llegue la instrucción completa haciendo copiando debajo de la clase esta lectura de escritura y completando las oraciones con su familia utilizando estos verbos ¿ok? listo chicos sigan adelante con los trabajos que tienen pendiente ahí terminó la clase del día de hoy ¿qué es lo que hemos visto? hemos visto el present simple tense ¿enfocado en qué? enfocado en lo que es daily routines ¿ok? les voy a voy a dejar de compartir voy a activar las camaritas para despedirnos y los micrófonos si usted tiene preguntas que sea el último ¿sí? para cualquier pregunta ¿ok? caso contrario puede volver a ver el video chau 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 Me quedo al último, me quedo al último para responder cualquier pregunta, ¿ok? A ver, escucho. Vayan saliendo los que no tienen preguntas, ¿ya? Vamos a bajar las manos. Bájenla y luego vuelven a subir solo los que quieren preguntas. Les voy a dar paso a los que tienen que hacer preguntas. Ya, ahorita les voy a silenciar a todos. De manera ordenada, de esa manera. La vez pasada no pudimos. Voy a activarle la manito. Yosef, Yosef. A ver, activa tu micrófono, Yosef. ¿Tienes alguna pregunta? Profesor, que ahí, que donde estaban ahí los dibujos, así que donde estaban la, que donde ahí usted puso la ficha, que esas, que esas palabras hay que ponerlas en el cuaderno, hay que realizar. Sí, las puede revisar, realizar ahí mismo en el cuaderno, o si no, las copia ahí debajo de la materia, ¿sí? Ah, ya. Ya, gracias, profesor. Entonces, baja la manito, ¿ya? Ya, vamos con Camilo Urieta. Tiene una pregunta. A ver, Camilo, te voy a activar, Camilo. Mucha atención. A ver, Camilo, te escucha. Sí. Camilo, ¿no tienes? Activa el micrófono. Bueno, vamos con el siguiente. Y vamos con Tigre Isis. Te voy a activar. Tigre, te escuchamos, Tigre. Buenas tardes, profesor. Disculpe, soy la mamita. Lo que pasa es que por acá están cambiando los postes y mi niña ingresó hoy día tarde a clase. Ah, bueno, ya, ya le registro aquí, señora. Y le toca esperar la clase para que pueda verla completa, ¿ya? Sí, sí, no hay problema, pero sí, los clientes para ayudarla. Ok, gracias. Vamos a ver, ¿alguien más? Por aquí tenemos a... Bye, doctor. Bye, bye, Isis, bye. Cuento mucho. Tenemos a Solano. Una pregunta para Yagna Solano. ¿Escuchamos? Sí, profesor. Soy la mamita de la alumna Yagna Solano. Lo que pasa es que en mi grado, como yo soy la presidenta del grado, me están preguntando algunos papitos. Si las lecturas que tenemos que subirles a Facebook, ¿las pueden hacer en un solo video o tiene que ser igual tres videos, o sea, compartidos? Por separado, por separado. Yo sí los había indicado en clase, por separado. Ya, ¿y la fecha máxima de las tres lecturas es hasta este sábado? Hasta el domingo, hasta el domingo. Hasta el domingo, las tres, que tenemos que subir. Ah, y es que como el grado quinto C están recién subiendo la primera lectura. Entonces, los papitos me estaban indicando que si de pronto habrá más tiempito, por lo que, como usted nos indica sobre la pronunciación, entonces eso quería preguntarle. Entonces, hasta el domingo sería de ahí. Si necesitan más tiempo, hasta el domingo, si necesitan más tiempo, me avisan, ¿ya? Pero es importante que los chicos... Sí, porque yo tengo conocimiento que en otros grados están como un poquito más adelantaditos. Y nosotros, en cambio, había entrado un poquito más luego. O sea, eso no entiendo porque se supone que recibimos las clases en los mismos grados el mismo día. Pero en el grado de la clase, nosotros una vez nos había indicado usted que se había olvidado de enviarnos un deber que fue la presentación de los niños. Entonces, creo que fue como que una semana de atraso. Entonces, por eso el grado está un poquito como que atrasadito, digámosle así. Entonces, por eso es mi pregunta. No, no. O sea, para todos está el día domingo. ¿Qué sí? Tienen una semana para practicarlo. Pero, como le digo, si por algún motivo no alcanza para el día domingo, solicítenlo en el grupo para yo poder tomarlo en cuenta. Pero es importante que en transcurso de la semana hagan algo, ¿no? Vayan avanzando uno. Y decir, bueno, tiche, yo hice uno y me faltan dos. O yo hice dos y me faltan uno. Ya, exacto. Pero que no pongan la excusa de no tengo ni uno y recién el domingo me voy a poner a hacer. Ah, no, no, no. Para nada. Claro. Ya, ya, profesor. Esa era mi pregunta. Gracias. Ya. Valentina Ruiz, te escucho. Bye, tiche. Bye. Bye.